Pero no sin antes que juntos podamos darle un fuerte aplauso a la preciosa audiencia que se conecta a través de las redes sociales Facebook, Twitter, YouTube, bienvenidos a C3 Las Vegas Esperamos verte aquí en vivo, sé que en vivo va a ser mucho más linda la experiencia así que te estamos esperando con brazos abiertos Muy bien hoy estamos continuando con un capítulo más de una serie que hemos iniciado del libro precisamente que se titula Usted es el próximo y estamos creyéndole a Dios que usted es el próximo Tengo una revelación para todos ustedes, todos, ya conmigo todos, todos sufrimos de parálisis Quizá no física pero quizás sea espiritual, emocional, financiera o relacional Todos, todos sufrimos de parálisis quizás no física sino espiritual, emocional, financiera o relacional Muchos de ustedes han perdido movilidad y su motivación para actuar Pero cuánto le dan gracias a Dios que llegaron al lugar donde van a recibir la palabra de parte del cielo No de un hombre pero de parte de Dios que nos hará caminar y movilizar otra vez Alguien puede decir amén a eso porque usted es el próximo Yo vengo a decirte que tú eres el próximo en ser bendecido Tú eres el próximo en salir de la parálisis Alguien puede decir un fuerte amén Yo sé quizás has estado decepcionado por otras personas, circunstancias y las consecuencias de tus propias Quizás malas decisiones también Así que vas con sueños paralizados Muchos de ustedes se van a relacionar con esto Se sienten paralizados por ejemplo integridad paralizada Fe paralizada, finanzas paralizadas, relaciones paralizadas Muchos factores pueden precisamente insensibilizar nuestra alma Hasta el punto en que ya no sentimos nada En que nos despertamos y es como bueno es otro día más Y es lunes mañana y pues es lunes y como el lunes Bueno ya llegó la noche nos dormimos y llegó el martes Y pues es martes entonces hay que ir y hacer y trabajar Y llegamos y llegó la noche y nos dormimos y llegó el miércoles Y bueno llegamos y en la noche hay servicio Voy a cargar un poquito mis baterías espirituales Vengo a ver el jueves pues es pero llegamos a desensibilizarnos Que ya vivimos solamente como por vivir Pero yo quiero que tú estés expectante Los mejores días están todavía de camino para ti Tú eres el próximo lo que has vivido no es nada La bendición real de Dios está de camino para ti Para los de tu casa alguien puede decir amén Muchos factores te han dado este sentimiento Ya no sientes nada y por ello he titulado este mensaje Usted es lo que tolera Usted es lo que tolera No le podemos echar la culpa a nadie A nada Usted y yo somos lo que nosotros toleramos Y para empezar iniciemos por decir que usted no se puede quejar De lo que usted mismo permite Ay no es que esto ya que no te quejes de lo que tú mismo permites Quieres ver un cambio necesitas ejercer un cambio Quieres ver un avance necesitas tú ser el primero en inyectar el avance Quieres que tus empleados sean mucho mejores empleados Necesitas empezar a sentarte con ellos La biblia dice que el pueblo por falta de conocimiento se pierde Yo creo que muchos de ustedes empresarios No han llegado al siguiente nivel Porque tienen expectativas de sus empleados Pero ustedes nunca se han sentado a darles el conocimiento De qué es lo que son sus expectativas en cuanto a ellos Pero cuando tú tomas el tiempo y te sientas con tus empleados Y tú les dices esta es la manera como yo quiero que se funcione Como yo quiero que se trabaje Esta es la manera y estas son mis expectativas en cuanto a ti Tu tiempo, tus esfuerzos, lo que son tu creatividad En fin, tu esfuerzo, tu puntualidad Esto es, entonces ya es diferente Porque ya la persona tiene un conocimiento De lo que se espera de ellos Saben muchas personas viven frustradas Simplemente porque no han comunicado cómo se sienten Hoy día el tico mencionaba algo Que nosotros los hombres somos personas Que no utilizamos tantas palabras Pero parte de la frustración de muchos de nosotros hombres Es el hecho que nunca hemos expresado Cómo es que realmente nos sentimos Y por ello nosotros estamos como deprimidos Despreciados, discriminados, desasiados O aún como decía mi esposa Deshidratados espiritualmente Porque nunca hemos expresado Qué está pasando aquí adentro Y por ello vengo a decirte caballero Usted es el próximo en salir de esa deshidratación Alguien puede decir amén Usted es el próximo en ver la victoria Muchos de ustedes han estado paralizados Por las opiniones de los demás acerca de nosotros Paralizados por lo que los demás dicen de nosotros Paralizados por lo que la constante necesidad De ser afirmados y validados Uy qué problema más grande tiene nuestra sociedad El día de hoy Con una necesidad de ser validado Reconocido Yo no necesito que nadie me valide Y que nadie me reconozca Porque alguien que me validó Y me reconoció hace dos mil años En la Cruz del Calvario Eso es suficiente para mí Yo no necesito Mi foto no necesita salir En la publicación de Citroën Las Vegas Aunque yo vine a trabajar Porque yo no estoy buscando Que alguien me reconozca O me aplauda Hay alguien que ya me reconoce Y que me aplaude desde el cielo Porque conoce las intenciones Y los motivos de mi corazón Alguien está aprendiendo algo el día de hoy Vamos a madurar Y vamos a crecer Y vamos a salir de esa parálisis Que tenemos Porque tenemos una necesidad De ser reconocidos O validados O afirmados Hay alguien que te afirma Cada mañana Simplemente al sacar el sol De justicia sobre ti Al traer precisamente Esa llave del oxígeno Y que pueda respirar Yo no necesito más validación Más que él Me dé chanza de vivir un poco más Y convertirme en la respuesta A la oración de alguien más Alguien puede decir amén a eso Sabes hay muchos Que están paralizados Por el temor Tanto por lo que vemos En el mundo exterior Como por lo que vemos Cuando echamos una mirada Al interior De nuestro propio corazón Al igual que El hombre Que estaba junto Al estanque de Betesda Este hombre Que esta historia Que hemos estado Utilizando De este hombre Que estaba paralítico Y que había estado ya Por casi Poco más de 38 años Sin poder entrar A este estanque de Betesda Y cada vez que bajaba El ángel Dice la historia Agitaba las aguas Y el primero Que se introduciera En el agua Era quien recibía Su milagro La Biblia no dice Que él estuvo 38 años ahí Pero yo quiero creer Que la mayor parte De esos 38 años Estuvo ahí Esperando su milagro Pero dependía de alguien Y eso hablamos La semana pasada Romper el espíritu De dependencia Esta parálisis De bueno Es que yo no lo puedo hacer Porque nadie me ha echado La mano Porque nadie me ha jalado Porque nadie me ha levantado Tú no necesitas de nadie Solamente necesitas de Dios Deshazte del espíritu De dependencia Tú y Dios Son mayoría Ojo Eso no es Para que no Pienses No es que tú pienses Que no necesitas Tener amistades Parte de tu madurez Es aceptación De responsabilidades Y tienes que aceptar Que necesitas De hombres y mujeres Que como un hierro Con hierro Te afilen Y te vayan Moldeando Y te vayan puliendo A la estatura Del varón perfecto De Dios Por ello es que Necesitamos estar En un grupo Conexión Y estamos ya Algunas semanas De regresar En agosto A nuestros grupos De conexión Y por eso Necesitas venir Los domingos Y los miércoles Para que escuches Palabra Para que estos pensamientos De parte de Dios De su sabiduría En su palabra Nos reten Nos motiven Nos jalen Las greñas Y podamos decir No es normal Simplemente vivir Y sobrevivir Dios tiene algo Planificado para mí Que es mucho mayor De lo que he estado Viviendo Los mejores días Están de camino Para mi casa Sé que el día de hoy Me siento como 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 lo más Mil y menospreciado Tirado en el piso Pero yo sé Que mi Redentor Es Cristo Y Él está listo A darme la mano Levantarme Sacarme adelante Él es el Dios De múltiples oportunidades Su misericordia Es nueva cada mañana Hoy puedo empezar De nuevo Otra vez Pues al igual Que este hombre Que estaba ahí Junto al estanque De Betesda Paralizado Quizás Te preguntas ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué me define? Quizás te estás diciendo ¿Me define mi pasado? Mis circunstancias Mis errores Lo que la gente dice ¿Quién soy yo? Te tengo excelentes noticias Y si puedes anotarlas Anótalas rápidamente O estarán en la aplicación Dentro de las notas De esta enseñanza Primero que nada Cristo te define Por medio de su sacrificio En la cruz Si tú quieres saber ¿Qué te define? El sacrificio de Cristo En la cruz del Calvario Te define Lo que te rodea No te define El Espíritu de Dios Dentro de ti Es quien te define Estás escuchando eso Para aquellos que tenían duda ¿Qué me define a mí? El Espíritu de Cristo Jesús Que habita dentro de ti Eso es lo que te define Tus circunstancias No te definen Su pacto te define ¿Sabes? El pacto de Dios Eso es lo que te define El infierno Por el que estás pasando No te define El cielo Al que te diriges Te define Alguien puede decir Amén a eso Yo no estoy basado En lo que estoy pasando El día de hoy Estoy basado En que mi Redentor En Cristo Y que yo tengo Una garantizada Vida eterna En Cristo Jesús Alguien puede decir Amén Tus fracasos No te definen Su perdón Te define Eso es lo que te define Su perdón A menudo nos sentimos Como víctimas Porque no podemos Vencer nuestra parálisis Por nosotros mismos Voy a repetir eso Porque esto va a ser La lógica de este mensaje Yo dije Tú eres lo que tú permites Sí Pero el propósito De Dios es diferente Porque a menudo Nos sentimos como víctimas Porque no podemos Vencer nuestra parálisis Por nosotros mismos Pero el propósito De Dios nunca fue Que lo hiciéramos Por nuestra propia cuenta Flash informativo Que debería ser Algo muy normal Entender Pero yo Cuántos saben Que aún lo más básico Y lo más sencillo Muchas veces Necesitamos que alguien Vengan y nos diga Por ahí no es Wake up Despiértate Despiértate No es por ahí Nunca fue la intención De Dios Que tú lograbas Hacerte libre A ti mismo Nunca fue la intención De Dios Que tú te desparalices Solito Nunca fue la intención Que tú venzas Solito Y por ello Hasta el día de hoy Has estado batallando Porque no te has Dado cuenta Que lo necesitas A él Sabes cuándo Va a ocurrir Tu milagro Sabes cuándo Va a ocurrir Tu milagro Cuando creas Que es fácil Porque mientras Creas que es difícil Todavía no crees Que es Dios Quien lo va a hacer Y no tú Pero como todavía Sigues pensando Que se debe a ti Y por ti Y cómo lo vas a hacer Por eso se te hace Tan difícil Pero cuando entiendas Que es Dios Quien va a hacer El milagro Es fácil No hay nada Imposible Para Dios Dije No hay nada Imposible Para Dios Me encantó Esa parte Cuando el pastor Samuel está escribiendo Me encantó Wow Cuántas de ellos Cómo le vamos a hacer Dijo Se te hace tan difícil Porque todavía piensas Que eres tú El que lo está haciendo Pero es Dios Quien lo va a hacer Es Dios Quien lo va a hacer posible Sé que parece Demasiado simple Como para ser verdad Tú quieres simplemente hacerlo Pero el que El que todos a tu alrededor Te recuerden Acerca de tu parálisis Es lo que lo hace Más difícil Porque estás escuchando Constantemente la voz Que dice No, no se puede No, así vas a estar El resto de tus días No, no, no No sirves para nada No, no Mira cada vez que lo haces Lo haces mal Tú tienes que Tienes que evaluar Qué voces vas a escuchar Y te toca Y nos toca Y me toca Cerrar mis oídos A ciertas No, nada me va a hacer Deprimir Nada me va a hacer Creer menos de mí Yo sé Quien me escogió Yo sé Para quien estoy hecho Y por qué estoy hecho Él me ha hecho Más que vencedor En Cristo Jesús Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Alguien puede decir Un fuerte amén Desafortunadamente La realidad es Que tú tiendes A creer Esas voces Incorrectas Por eso Es tan necesario Que te rodees De gente Que va a agregar Valor a ti Y no que va a restar Valor a ti Gente que agrega Valor a ti Y no que resta Porque lo hace Más difícil ¿Quién serías tú Si siempre confiaras En Dios? Podrías meditar En ese momento Yo me puse A pensar en esto Mientras redactaba Este mensaje Y decía ¿Quién sería yo El día de hoy? Si siempre 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 Hubiera confiado En Dios Ahora te pregunto A ti ¿Quién serías tú Si siempre confiaras En Dios? Y si entendemos Esto ¿Por qué no hacemos El switch? ¿Por qué no le damos ¡Pum! El click Voy a empezar A confiar en Dios Todo va a obrar Para un buen propósito En mi vida Me tiene que ir bien Mañana va a ser Un excelente lunes Va a ser una Esta semana Va a ser la mejor Semana de mi vida Me va a ir muy bien Voy a aprender A confiar en Dios ¿Quién serías tú Si dejaras de culpar A tus padres? A tus amigos Al que te abusó A tu jefe A tu supervisora A tus enemigos ¿Quién sería Si los pusieras A un lado Y dejaras de pensar O excusar El por ello De tu parálisis El día de hoy Es tiempo De que tú seas El próximo Dije Es tiempo De que usted Sea el próximo Si tú entiendes Estos conceptos Tan importantes Afirmará Entonces Dios En ti De esta manera Dios conquista Tú posees Y tus hijos Heredan Voy a volver A decir eso Porque alguien Necesitaba Escuchar esta palabra Dios conquista Tú posees Y tus hijos Heredarán Yo estoy seguro Que lo que yo estoy Haciendo No lo estoy haciendo Haciendo solo por mí Sino para mis hijas Alguien puede decir Amén Dios conquista Tú posees Y tus hijos Heredarán Josué Capítulo 4 Versículo 4 al 7 Dice entonces Josué convocó A los 12 hombres Que había elegido Uno por cada tribu De Israel Y les dijo Vayan a la mitad Del Jordán Frente al arca Del Señor Su Dios Cada uno de ustedes Debe tomar una piedra Y cargarla al hombro Serán 12 piedras En total Una por cada tribu De Israel Las usaremos Para levantar Un monumento Conmemorativo En el futuro Y mientras yo subí Ayer junto con Algunos hombres Los rollos Del papel negro De los shingles Allá arriba Señor serán Están las 12 piedras No podrían haber sido Cuatro piedras Señor Pero estamos construyendo Un monumento Conmemorativo No sólo para ti Para mí Para nuestros hijos Para las futuras Generaciones Es bíblico Es bíblico En el futuro Sus hijos Les preguntarán Wow En el futuro Estoy leyendo la Biblia Sus hijos Les preguntarán Estoy en el versículo 6 En la última parte ¿Qué significan Estas piedras? Preguntarán sus hijos Versículo 7 Y ustedes Pondrán Podrán Perdón Decirles Nos recuerdan Que el río Jordán Dejó de fluir Cuando el arca Del pacto Del Señor Cruzó por ahí Esas piedras Quedarán como Un recordatorio En el pueblo De Israel Para siempre Dios Les dijo Cuando te ayudé A cruzar Construye algo Cada vez Que Dios Te permite Cruzar Construye algo Que quede Una piedra Memorial Que te recuerde Porque tú y yo Somos tan fáciles De olvidarnos Mira No se nos olvida Todas las veces Que nos ha ido mal No se nos olvida Todas las veces Que alguien nos ha fallado Que nos han herido No se nos olvida Cuantas veces Nos han humillado Y nos han discriminado Pero como si se nos olvida Las veces Que la mano de Dios Ha sido extendida Sobre nuestras vidas Y nos ha levantado De la muerte Y seguimos viviendo Nos ha sacado De esa prisión De ese temor De esa enfermedad Tenemos que levantar Piedras memoriales Que nos recuerden Que nosotros somos Lo que nosotros permitimos Y por eso yo necesito Levantar altares Constantemente Y decir no, 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 no Yo nunca se me puede olvidar Que si manejo Una camioneta Súper buena Y súper nueva Es simplemente Porque he construido Techos para Dios En su casa Nunca se me puede olvidar Que si puedo tener Unos zapatos De muy buena marca Muy caros Es porque le he sido Fiel a Dios Y Él ha estado De mi lado Si yo puedo tener Una casa Y nunca faltar comida En mi casa No es por mi sabiduría No es porque yo soy Muy fregón O soy muy sabio Es porque Dios Decir lo que hago Lo que hago Lo que hago no es Solo para mí Es para mis hijos Y los hijos De mis hijos Dios conquista Tú posees Tus hijos Heredarán Por eso la batalla Es tan intensa Por eso la oscuridad Trata de desanimarte Y cegarte Constantemente Por eso el reino Sufre violencia Nunca dice que el reino Es algo tranquilo Y pacífico Dice El reino Sufre Violencia Y somos los violentos Los que lo vamos a arrebatar Aun cosas mayores Que las que Él hizo Él dice Ustedes harán Yo estoy listo Para ver esto Y no para vanagloria Y no No, no, no Simplemente para decir Funciona Funciona Créele a Dios Funciona Cosas mayores Que las que Él hizo Tú y yo Estaremos viendo En el nombre de Jesús Alguien puede decir amén Porque lo que viene Es mucho mayor y mejor Nehemias capítulo 4 Versículo 14 La nueva traducción viviente Dice Luego mientras revisaba La situación Reuní a los nobles Y a los demás del pueblo Y les dije No tengan miedo al enemigo Recuerden al Señor Quien es grande y glorioso Y luchen por sus hermanos Sus hijos y sus hijas Sus esposas Y sus casas Esto significa Que hay un momento En los que Dios Te ha levantado No sólo para ti Pero por tus hijos Quiero aclararte algo Voy a aclararme algo Me voy a predicar a mí mismo Que yo necesito esto hoy Yo he estado en situaciones En lo más bajo del piso Lo más desanimado Lo más deprimido Lo más atribulado Por consecuencias A errores Que yo he cometido Y sabes que me dijo Dios Sabes por qué te libré Sabes por qué te sané Sabes por qué te levanté No vayas a pensar Que fue sólo por ti Es para que tus hijas No crezcan sin un padre Muchas veces Tú te has olvidado Y has pensado Que lo que ha sucedido Ha sido Dios Echándote la mano Y si Dios te ama Y esa es parte De la herencia De los hijos de Jehová Pero por encima de eso Lo ha hecho Por tus hijos Sabes por qué Tu matrimonio No se divorció Por tus hijos Sabes por qué Tu economía No ha llegado A la quiebra total Porque Dios Sigue siendo fiel Para con tus hijos Alguien está escuchando El día de hoy Yo necesito Recordar Por eso están Por eso estos hombres Eran tan intencionales De decir Se nos va a olvidar Pero si ponemos Una piedra memorial Cada vez que yo pase Por aquí Y la vea Ah eso fue Cuando Dios Fue fiel conmigo Y me sacó adelante Y no lo hizo solamente Por mí Pero lo hizo por mí Por mi generación Y por mis hijas Miren ayer Mientras estábamos Haciendo esos techos Allá afuera Hubo un momento Que me bajé Y agarré la manguera Y me empecé a dar Un baño con agua fría Para que se me quitaran Los hidratados Y vi un cemento Una banquetita Que está allá afuera Del salón multiusos Donde se junta Citruyut Del lado que da Hacia las bodegas Y me recordé ¿Por qué? Porque yo ahí puse Unos rayones memoriales Cuando Noe Barreto Nos hizo el favor De tirar ese cemento Ya cuando estaba Casi fraguándose Ya casi seco Yo agarré un clavito Y puse ahí Nicole E Isabela Hoy día Han pasado 10 años De que se echó Ese cemento Y ayer Mientras me echaba Agua Volté abajo Y vi que decía ahí Nicole E Isabela Me recordé Estamos construyendo Para nuestros hijos Por eso asegúrate De construir Con los cimientos Correctos Con la estructura Correcta No es solo por ti Es por los hijos Que vienen detrás De nosotros Hubo momentos En que fracasaste Te caíste O te apartaste De Dios Pero Dios Tuvo misericordia No solo de ti Pero por ellos Lo hizo Por tus hijos Y sabes ¿Cuál es la herencia De los hijos? De los hijos De los hijos De Dios Tus hijos Serán salvos Tus hijos Profetizarán Y verán cosas Que aún tú no viste Tus hijos Nunca vivirán De lo que Dios Te libró Escúchame Tus hijos Nunca vivirán De lo que Dios Me libró a mí Jamás mis hijas Experimentarán eso Alguien que esté Agradecido con Dios Que le dé un mejor Aplauso a él Ayer mientras Trabajábamos Uno de los hombres Mientras estábamos ahí No voy a avergonzar A nadie Dijo no es que Mi problema Fue siempre El alcoholismo Yo sé que ustedes En C3 Son súper cool Y yo sé que ustedes No tienen problema Con que gente Se tome una cerveza O un vaso de vino Y yo te he oído Pastor que tú lo dices Y no te critico Y no tengo ningún problema Con eso Pero en mi caso Yo no puedo Ni una cerveza Ni un vaso de vino Porque yo fui alcohólico Ese fue mi problema Llevé mi primer matrimonio A la destrucción Totalmente No sé ni qué fue De mis hijos Hoy día me he Casado nuevamente Y tengo una nueva familia Pero ahora Ya no bebo No por mí Sino por mis hijos Porque no quiero Que se repita El ciclo otra vez De volver a destruir Una casa Y una familia Ya no es que dejamos De hacer cosas Por nosotros Sino que Ahora Caminamos Con pies firmes Edificando Para nuestros hijos Alguien puede decir Amén Tus hijos Harán cosas mayores Que las que tú has hecho Alguien Créale Y diga un fuerte Amén Lo recibo Señor Porque tú eres Lo que tú permites Dani si me puedes ayudar Es tiempo De que tú digas A partir de hoy Voy a amarrarme De Dios Voy a tomarle La mano Sabes que Jesús siendo Un caballero Nuestro Dios Nuestro creador Siendo un caballero Nunca se forza En nadie Pero me imagino Que él está Con su mano Su brazo Extendido Esperando Que voltees Esperando Que le des Un minuto Y que digas Señor Le puedas Extender tu mano Y agarrarte De él Cuántas veces Te has sentido Que estás En el precipicio Más alto En el problema Más grande Y Dios Ha estado Ahí esperándote Con sus brazos Extendidos Y te dice Suéltate Del problema Y tú no Porque si me suelto Me mato Pero él dice Pero aquí estoy Yo suéltalo Suelta el problema Yo te recojo Yo te voy a detener Yo te voy a sostener No señor Pero es que No sé Si me suelto Me voy a escalabrar Me voy a Me voy a morir Él dice Pero aquí estoy Yo Suéltate Ponlo en mis manos ¿Qué es tu problema? Tu matrimonio Tus hijos Tu economía Tu situación migratoria Tu trabajo ¿Qué es tu problema? ¿Sabes cuándo vas a resolver? Tener la respuesta Cuando entiendas que es fácil Porque es Dios Quien lo va a tener que hacer No tú Aparentemente Si tú quieres ver Y buscar la fórmula El 1, 2 La suma La resta que te dé Nunca la vas a encontrar Pero cuando dices Me voy a soltar Señor No sé Que hay allá abajo No sé Pero sé Pero sé que tú Vas a tener que enviar A tus ángeles Sé que tú has prometido Que me vas a sacar adelante De día Y de noche Sé que tus promesas Siguen siendo sí Y amén en Cristo Jesús Por lo tanto Voy a decidir El día de hoy Convertirme En lo que yo decido Y es Hacerme a la figura Y a la estatura Del varón perfecto Que tú has creado en mí Del que tú Desde un principio Intencionalmente Creaste dentro de mí Hoy renuncio A mis errores Hoy renuncio Al pecado Y hoy me suelto En tus manos Señor Si es cierto Que usted se convierte En lo que usted permita Como tu pastor Vengo a robarte Date la oportunidad De convertirte En un hombre de Dios Date la oportunidad De ser la mujer De Dios Date la oportunidad De convertirte En el sacerdote En rey Y sacerdote Para Dios Date la oportunidad De convertirte En la ayuda idónea De tu marido Date la oportunidad De convertirte En el hijo En la hija Que tus padres Necesitan Date la oportunidad De convertirte En el ciudadano Que esta ciudad Necesita Date la oportunidad De convertirte En la oveja O el miembro De la iglesia Que esta iglesia Necesita Suéltate Suéltate En sus manos Y siempre Pongamos Una piedra Memorial Que nos recuerde Uy yo me acuerdo En aquel mes De julio Solo al pastor Mario Se le pueden ocurrir Esas locuras Porque no lo hicieron En noviembre En diciembre Pero me acuerdo Que un julio Yo me sentía Deshidratado Ya no sabía Ni cuántas botellitas De agua Me había tomado Ni cuántos burritos Del pollo loco Me había comido Pero ahora Que paso Y ya no es Ni siquiera Nuestra iglesia Pero cada vez Que paso Ahí por la seda O por la mojabebe O esos edificios Que algún día Fueron como una piedra Memorial para mí Porque ahí construimos Pero celebraremos El futuro Que nosotros mismos Estamos recibiendo De parte de Dios Alguien puede decir Un fuerte amén Te voy a invitar Que estés sobre tus pies Y me encantaría Darte la oportunidad A ti Que Dios me dio a mí De recapacitar Y de arreglar cuentas Con Dios Y decirle Señor Si me rindo Señor Te necesito Sabes la Biblia dice Que le está tocando La puerta del corazón De cada hombre Y de cada mujer De cada joven Y de cada señorita Diciéndole Permíteme entrar En tu corazón Y en tu vida Permíteme administrar Tus pensamientos Permíteme ser tu guía Permíteme ser tu pastor Porque yo soy tu pastor Y nada te faltará Dice Jehová De los ejércitos Pero déjame entrar Saben La gran mayoría De los que llegamos A esta iglesia Y que hacemos de esta Nuestra casa ya Espiritual Hemos aceptado a Jesús Pero hicimos este servicio Y así lo haremos Cada domingo A las 11 de la mañana Hasta que Jesús Regrese por su iglesia Y cada domingo Daremos siempre La oportunidad De que gente Haga la paz con Dios Porque creemos En que gente Necesita conocer a Dios Y sucede cada domingo A las 11 de la mañana A las 7 de la noche Los miércoles Queremos que gente Conozca a Dios La primer parte De nuestra visión En esta casa Es conocer a Dios Para después encontrar libertad A través de un grupo Conexión O a través de un retiro Espiritual freedom Por cierto Los hombres Tenemos uno Del 22 al 24 De noviembre Para después Descubras tu propósito Para que estás hecho Descubres tu propósito Lo hacemos a través De crecer Nuestro curso De membresía Domingos a las 10, 15 Inicia cada primer domingo De cada mes Para ver la meta final Y hacer la diferencia En la vida De alguien más Que Dios nos convierte En la respuesta A la oración De alguien más Empieza el primer paso Hoy Conócelo Que hay que hacer Que bueno Que me lo preguntas Repite esta oración Que voy a hacer Una oración sencilla Pero va a ser La oración más poderosa Que vas a haber hecho En toda tu vida Te vas a arrepentir Vas a aceptar a Jesús Como tu Señor y Salvador Y a partir de hoy Empieza Una nueva historia Hoy Dios te entrega Tu futuro en sus manos Para que tú Lo empieces a construir Dejando piedras memoriales Haz esta oración Si nunca has aceptado A Jesús Como tu Señor y Salvador O te habías Alejado de Dios Y sientes que necesitas Volver a aceptar a Jesús Y decirle Señor Quizás no lo hice De la manera en serio Aquella vez que lo hice Pero hoy quiero hacer Esta oración De todo mi corazón Te quiero recibir Aceptar como mi Señor Quiero que hagas esta oración Todo el mundo Incline su rostro Y cierre sus ojos Y vuelvo a repetir Esto no tiene que ver Con nada religioso Con nada espiritual Perdón con nada místico Esto tiene que ver Con algo de intimidad Con Dios Para que nada ni nadie Te distraiga Ahí con tus ojos cerrados Dile Señor Jesús Te entrego mi vida Díselo en voz alta Te acepto Como mi Señor y Salvador Me arrepiento De todos mis pecados Bórralos Con la sangre Que derramaste En la cruz del Calvario Sé mi Señor Y mi Salvador Y mi Salvador A partir de hoy Te entrego Las riendas De todas mis decisiones En el nombre de Jesús Amén Amigos la Biblia dice Que cuando ustedes Hacen esta Sencilla pero poderosa Oración La Biblia dice Tu Biblia dice Que pasaste De las tinieblas De la oscuridad A la luz admirable Que ahora tienes Que ahora tienes garantizada La vida eterna En Cristo Jesús Que ahora ya no solamente Eres creación Pero eres hijo Y coheredero Con Cristo Jesús Todas estas promesas De las cuales estamos Enseñando domingo A domingo Ahora te pertenecen Como parte de tu herencia Él construyó Y no solo para sí mismo Pero para sus hijos Y ahora como sus hijos Estamos heredando Las bendiciones De parte de Dios Quiero pedirte Un último favor Si tú aceptaste A Jesús el día de hoy No voy a pedir Que pasas acá al frente No tienes que darme Tu nombre Y no voy a llevarte A un cuartito A orar por ti No Desde tu lugar Simplemente Quiero que Públicamente Puedas mostrar Lo que en privado Ya sucedió Entre tú y Dios La Biblia dice En el libro de Romanos Como lo pueden ver Aquí en pantalla Que cualquiera que confiese Que Jesús es el Señor Será salvo Pero creo que esto Tiene que ver Con algo que Es público No es algo privado Jesús hablando dijo Si ustedes No se avergüenzan De mí Delante de los hombres Cuando estemos En la gloria Con mi Padre El Creador Dios Yo no me avergonzaré De ustedes En pocas palabras Esto es una avenida De dos vías Yo no quiero Que Él se avergüence De mí Delante de Él Por lo tanto Yo no me voy a avergonzar Delante de los hombres En un momento Voy a contar a tres Y cuando cuente a tres Yo quiero que tú Dispares tu mano En alto Así Me permita nada más Contar cuántas personas Hoy aceptaron a Jesús Y bajas tu mano Es muy rápido No queremos ponerte En vergüenza Vuelvo a repetir El 99% De las personas Que estamos acá Ya lo hicimos Pero hicimos este servicio Por ti Para que conocieras A Dios Me encantaría Que solamente Levantes tu mano Y la bajas Me permites Cuento Y bajas la mano Porque celebramos Nosotros Junto con el cielo Por el milagro Que ya sucedió El milagro De la salvación El día de hoy Aquí en Cipro Venimos a hablar Del sagrado libro La biblia La palabra de Dios Su sabiduría Eso es todo lo que Hablamos acá Gente católica Llega a esta iglesia Y se sienten a gusto Porque jamás Les hablamos mal De nada De sus creencias ¿Por qué? Porque lo mío No es criticar A ninguna iglesia Ni en ninguna religión Lo mío es Dejarte saber Que hay un solo camino La verdad y la vida Y es Cristo Jesús Gracias